Bienvenidos a una nueva edición del microinformativo Alerta Zundafil Regional. A continuación te presentamos las noticias más destacadas de esta semana. Agentes de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero fueron capacitados sobre trabajo infantil y forzoso, con el propósito de prevenir y erradicar estas malas prácticas que afectan la integridad y dignidad de las personas. Llegamos a la planta de compostaje de la Municipalidad Provincial de San Ramón, en la comunidad de Irupata, distrito de Caracoto, donde supervisamos las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la entrega y uso adecuado de los equipos de protección personal. Con la finalidad de prevenir riesgos laborales en el sector agrícola, visitamos los campos de la provincia de Virú, donde brindamos información a los trabajadores sobre los aspectos importantes a tener en cuenta en seguridad y salud en el trabajo. Ejecutamos el tercer operativo de fiscalización multisectorial, Impacto 2024, en bares y locales nocturnos, con el objetivo de verificar la formalidad de los trabajadores y las condiciones de seguridad y salud en las que laboran. Nos reunimos con el Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ancash, a fin de coordinar actividades conjuntas en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, las cuales incluirán campañas de sensibilización y un pasacalle. Nos reunimos con representantes de la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones Lambayeque, a fin de comprometernos a una coordinación continua y apoyo mutuo en futuras actividades. Realizamos una acción de sensibilización sobre prevención y erradicación del trabajo infantil, durante el pasacalle por el Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión. Y así llegamos al final de una edición más del microinformativo Alerta Zona Fil Regional. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Promoviendo un trabajo digno y decente para más peruanos. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.